Música Bueno, con respecto a las novedades, en el día de ayer solamente tuvimos un accidente de tránsito con lesiones leves alrededor de las 18 y 30 en calle La Prita y Necochea colisionaron un automóvil Chevrolet Zafira conducido por Romina Amadío de 38 años de edad y una bicicleta en la cual circulaba Martín Martínez de 28 años de edad ambas personas se domicilió en nuestra ciudad y bueno, a raíz de la colisión la persona que circulaba en la bicicleta resultó con lesiones leves y trasladada al hospital local Música